Entre Ríos, una multitud de gente después de ensayar se pusieron a tomar hasta esta madrugada. Mide usted, esas son las imágenes. Ensayaron el baile, luego vino la fiesta. Estas son las previas al señor del gran poder. Y luego, luego empezó el consumo desmedido de bebidas alcohólicas hasta altas horas de la noche, hasta esta madrugada. En realidad, la policía estuvo por ahí en algún momento haciendo un patrullaje muy breve. Pero lo cierto es que esto debería ser cortado de raíz. No se olviden ustedes que hay una ley que prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas. Y es la ley más irrespetada que existe, lamentablemente, por estos lados.